Movete, movete, hijito, movete, anda a construir de una vez Es fácil, barato y rápido, nadie te para esta vez Esta vez no tenés excusa para dejar de construir o remodelar tu casa o departamento Con los tabiques, cielos falsos, tableros y placas de Plus Steel Construís rápido, fácil, más barato y sin manchar Con Plus Steel, decir adiós al cemento y ladrillos Plus Steel, líder en construcción en seco Visítanos en nuestra sucursal, moderno edificio de la avenida Piraí, Sexto Anillo, Barrio El Bajío Teléfono 3334-7777 o al celular 750-26230